Regresamos a su programa Dentro de Ti. ¡Ay! ¡Qué padre! ¿Sabe qué me gusta? Que me recuerdan la tarea. ¿Cuál va a ser la tarea de esta semana? Muy bien, chicoalillas, muy bien, las del Face y las que me hablaron por teléfono como Isabel, que me ponen el Face y Estelita, no, Giselda, Gisela, Gisela me dice, bueno, ¿cuál es la tarea del día de hoy? Ok, la tarea del día de hoy es la salud. Vamos a poner un letrerito donde lo podamos ver, donde pasemos más tiempo, la compu, el auto, ¿sí? En su protector de pantalla, donde vamos a poner en ese letrerito, gracias, gracias, gracias por la salud que me mantiene con vida, ¿sí? Y acuérdese, durante toda la semana vamos a agradecer todas las funciones de nuestro cuerpo, por ejemplo, nuestros pies. Gracias por transportarme y poder caminar a gusto, ¿no? Por mi garganta, gracias porque puedo hablar y tragar los alimentos y estar sana. Y luego, gracias a mi gusto porque puedo saborear. Gracias cuando voy del baño porque ahora puedo hacerlo, ay, así a gusto. Usted no sabe de verdad, todas las personas cuando se sienten enfermas, por ejemplo, que tienen, le ha dado mal de orin, reina, ¿y a poco uno no agradece cuando uno puede hacer pipí a gusto? Y no esa sensación de, ay, como que me quedaron ganitas de hacer, ¿verdad? O cuando andamos mal del estómago o cuando me cae mal algún alimento o cuando cualquier enfermedad, ¿no? Entonces, es gracias, gracias, gracias por la salud que me mantiene con vida e ir agradeciendo todas las funciones de nuestro cuerpo. OK. Cuando nosotros definimos, porque fue lo que hicimos ahorita, definimos lo que es la fortaleza, cualquier actividad, yo le estoy pidiendo que participe con nosotros y que nos diga cuáles son las tres fortalezas, las tres fortalezas que usted reconoce en usted. ¿Por qué hago esto? Porque, bueno, mi reina, si yo le digo, dígame sus tres defectos, mire, como agüita no salen los tres defectos, pero si yo le hablo de las tres fortalezas, usted va a empezar a revisar todo aquello que sí hace bien y va a empezar a elegir cuáles son las mías, así como las fuertes, ¿no? Cuando nosotros definimos fortaleza como el desempeño consistente, casi perfecto en una actividad, vamos a revelar tres de los principios más importantes en una vida sólida. Primero, que para que una actividad que yo haga, porque yo puede ser, ah, pues hoy hago de comer, ¿no? ¿Consistentemente? Yo hago de comer, ¿qué le gusta? Una o dos veces a la semana. Eso no es hacerlo consistentemente, ¿no? Entonces, para que una fortaleza, una actividad se convierta en una fortaleza, la tengo que hacer consistentemente, es decir, constantemente. Es probable que en algún momento usted haya dado un golpe de suerte, ¿no? Que un día le salió el pollo buenísimo, pero ese pollo le sale igual de bueno todas las veces, y si usted en lugar de pollo hace pescado, ¿le sale igual de bueno? Y si usted en lugar de pescado hace un cabrito, ¿le sale igual de bueno? Ay, no, bueno, no, tanto no. Ah, entonces no es su fortaleza. Entonces, no es su fortaleza. El arroz, a mí si usted me dice, la fortaleza es hacer el arroz que me salga graneadito, no, reina. ¿Ha probado el engrudo? Más o menos. Entonces, yo mejor no me pongo ni a hacer arroz o hago arroz con caldito, porque ahí no se le nota tanto, ¿no? Pero esa no es mi fortaleza. Pero hay otras fortalezas que sí tengo, por ejemplo, y yo sé que son fortalezas porque las estoy haciendo constantemente. ¿Qué es lo que usted hace? ¿Qué es lo que usted hace constantemente? Le vamos a llamar fortaleza a aquella actividad que a menos, le voy a llamar fortaleza a menos que usted pueda demostrarlo una y otra y otra y otra vez. Y también, por supuesto, algo que debe de ir acompañado con esta destreza, con esto que usted puede hacer una y otra vez y le sale bien, es que le genere satisfacción. ¡Ajá! Eso es lo más importante. Por eso es una fortaleza. Es algo que yo hago. Ese es un requisito para que sea mi fortaleza. Es algo que hago constantemente, consistentemente, y que me genera satisfacción. Gracias por ver el video.